de la ciudad de la ciudad de Poso y yo para compartir un tema candente. Vamos a estar hablando acerca del gran trono blanco. ¿Y por qué blanco? ¿Ustedes se han preguntado? Bueno, ahorita vamos a ver qué nos habla el Señor y por qué es el gran trono blanco. Voy a dar lectura versículos de capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 11 al 15. Este ya sabemos qué es el juicio ante el gran trono blanco. Este ya es el juicio final. Dice así la palabra del Señor. ¿Estás listo, Max? Sí. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto hay que entenderlo. Ahorita no es el tema, pero es que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Dice el 12. Dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Guau! Tremendo juicio. Tremendo. Y sabemos que este gran juicio ocurrirá después del milenio. Pero son temas que nosotros desde siempre tenemos que estar preparados porque en cualquier momento llega la muerte, que sabemos que la muerte va a llegar a todos. Les decía el otro día acerca de todos, el mensaje que el Señor me dio en Eclesiastes. Todos, todos, lo que hay debajo del sol, la vanidad, dice el predicador, lo que es ya fue y lo que es ahorita será después, etc. Es un círculo en otras palabras. Pero la muerte es lo que ocurre debajo del sol. Y es lo que nosotros debemos de estar preparados. Porque ahorita sabemos que como está la situación, tanta muerte, tanta enfermedad, tanto crimen, bueno, tanta situación adversa. Pero es necesario. Yo he compartido, Max, he compartido esta palabra a personas que se asustan y hasta que lloran. Pues, ¿por qué nos asustamos? Si Dios es tan lindo, Dios quiere que nos preparemos. Pero yo ahorita en un ratito voy a explicar por qué es el gran trono blanco. Así que nosotros debemos de estar preparados para cualquier situación. Y nosotros también debemos de buscar a Dios porque es el único Jesucristo que nos puede liberar de esta condenación eterna. Porque hay que llamar las cosas como son. Así que ese es el trono blanco, Max. Yoli, fíjese cómo Dios revela las cosas progresivamente. No revela todas las cosas a una sola vez. Porque la forma de revelar tiene que dar enseñanza. Uno va aprendiendo la revelación. Recuerda que Dios está revelando su mente espiritual. Nosotros somos terrenales, somos materiales físicos. Entonces, lo espiritual no lo entendemos a menos que el Espíritu de Dios nos da revelación. Fíjese, ¿cuántos miles de años pasaron hasta que Dios nos revela casi al fin del libro de Apocalipsis que existía un trono blanco? Fíjese, no sabíamos. Estábamos en una oscuridad. No, pero Daniel, sí se menciona. En cierta manera... Espiritualmente hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, también, Max, me gusta... Te interrumpo porque me gusta aclarar esto. Por ejemplo, el templo. El templo, cuando se habla del templo, se habla hasta un punto del trono de Dios. ¿Por qué? Porque ahí era donde juzgaba el Señor. De ahí salía su voz hermosa, su presencia del templo. Entonces, sí, lo anuncia Dios. Y siempre nos... Y, por ejemplo, Isaías. Isaías habla del fin del mundo, de todo completamente. Sí. Entonces, pero Juan lo habla con más claridad. Dice que después de la muerte existe el juicio. Entonces, la Biblia nos revela que hay dos juicios. Uno es para el pueblo. Es no tanto un juicio, sino un pueblo, el tribunal de Cristo. Es regalos de premios y regalos de buenos méritos que uno comete. Sí, amén. Pero existe este trono blanco que estás hablando y eso es para el pecador y los ángeles caídos. Ellos van a ser condenados y van a ser mandados al lugar de los condenados eternamente. Es el lago de fuego y azufre. Es un lugar horrible. Nadie que tiene vida aquí en la tierra gustaría estar allí. No, claro. Esa es la razón que Dios revela esto. Y fíjese, dice la Escritura que Dios no hace nada, sino que primeramente revela a sus profetas. La iglesia de Jesucristo está revelando al mundo entero acerca de este lugar horroroso. Fíjese, qué feo. Pues es que es nuestro deber. Es el deber de la iglesia que nosotros tenemos que amonestar al mundo. Y esto no es nada nuevo. Pero nosotros sabemos que viene un juicio. Si aún nosotros, como hijos de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y nos va a juzgar el Señor. Ahora, ese juicio no va a ser para condenación. No, no. Ahí es para recibir premios y galardones. Pero yo voy a añadir algo muy importante. En ese juicio, en el tribunal de Cristo más bien, ahí también va a haber lágrimas. ¿Sabes por qué? Por la pérdida de tanto creyente, flojo, rebelde, que a última hora se arrepiente. Ustedes pueden ir a Primera de Corintios, capítulo 3. Ahí Dios nos da, no es condenación. Pero imagínate, el que tiene buen fruto, vamos, vamos, yo me cuento por fe a recibir premios y galardones. Como el ladrón en la cruz es un ejemplo. ¿Qué llevaba él de fruto de Dios? Nada. No va a recibir nada. Y va a haber una tristeza. Entonces, sí, tenemos que trabajar para Cristo. Y sobre todo, más que nada, Max, mostrar al mundo lo que es la pérdida de la vida eterna. Porque yo te, mira, yo voy a añadir algo brevemente. Ahorita hay tanto evangelio barato, gracia barata. Uh, le dan entrada al cielo hasta el mismo Satanás. Tanta gente, tanta creencia errónea que dicen que hasta el diablo va a perdonar Dios. Síguete nada más la ignorancia. Toda la palabra de Dios. Escúchenme bien. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos amonesta a no perder nuestra vida eterna. O sea, a no salir de este mundo sin Cristo y sin Dios en nuestros corazones. Yoli, la otra noche recibiste una revelación acerca del infierno. Entonces, Dios abrió como una ventana y llegaste a saberlo. Más adelante me gustaría que lo comparte, ¿no? Pero lo que es, es que cuando Dios manda los condenados a su lugar eterno, habla de un infierno. Ahora, fíjese que hay mucha confusión sobre el infierno. Pero hay diferentes lugares en el infierno que la Biblia nos revela. Y yo me gustaría como unos siete lugares que se mencionan. El mar de muerte es uno. Otro que lo que miramos es el abismo, donde están los ángeles y el diablo que están allí. Este, había un lugar que se llamaba en griego, este, Tartarus. Tartarus. Tartaro. Sí, Tartaro. Esa palabra es cuando ya son lanzados al infierno. Sí, y es conocido como el lugar de prisión de ángeles guardados, que son horribles. Entonces, también existe también el infierno mismo, que creo que le da la explicación, que es como, que, qué tipo de infierno. No es el lugar final. No. No es el lago de fuego, es otro. Bueno, hay varios nombres, Yoli, que está Dios hablando, este, para mostrar que estos son lugares, este, horroroso. Horroroso es un lugar que uno trata de evitar, por esa razón estamos predicando el evangelio. La gracia de Dios, la sangre de Cristo, la redención en la cruz. Pero, para que nadie podía ser tan ignorante y simple, que se llega a entrar a ese lugar, porque no hay salida una vez que entra. Sí, mira, sí, la Biblia lo menciona de varias veces, tú mencionaste algunos, pero también el Señor lo muestra como las tinieblas de afuera. Exacto. El lugar, el crujir de dientes. Oh, sí. El lloro, el crujir de dientes, el gusano que no se, que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. Hay muchas, muchas expresiones de Dios. Ahora, estos aparecen desde el Antiguo Testamento. No necesitamos ser unos eruditos para comprender lo que Dios nos habla en toda la palabra. Pero, volviendo, volviendo, Max, al trono blanco. ¿Por qué blanco? ¿Por qué Dios va a presentar al mundo? Porque fíjate que dice Apocalipsis 20, ahí en donde yo leí, dice que la muerte y el Hades van a salir, van a ser juzgados. El mismo infierno va a ser juzgado. Y luego, pues, toda la gente que está ahí y dice que el mar entregó los muertos. Puede ser el mar de la muerte o puede ser el mar del mundo, ¿verdad? Como el Señor lo expresa en Apocalipsis, en Isaías, etc. Entonces, pero yo les voy a explicar. Ya saben que yo leo y me encanta. Fíjate, dice Eclesiastes 9, 8. Sean blancos siempre tus vestidos y nunca falte un huento sobre tu cabeza. La unción, ¿no? Sí, la unción. Pero sabemos por qué blanco, la blancura de Dios. Yo les voy a explicar eso. Mira, Max, voy a leer. A mí me encanta leer. Y lo tengo memorizado. Pero no quiero que se me pase nada. Fíjate, Max, lo que es la blancura. Por ejemplo, el gran trono blanco. ¿Por qué blanco? El blanco sabemos que significa pureza. Se nos está yendo el tiempo. Lo hago rápido. Y luego dice, pero no solo era pureza. Aún hay más en la blancura. Por ejemplo, las vestimentas festivas, tanto de hombres como de mujeres, eran blancas, Max. Muy blancas, festivas. Ok. Y luego, esto era para hombres y mujeres. Era muy costosa esta vestimenta. Esta vestimenta era de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego, estas vestimentas también eran teñidas. Eran como las vestimentas de los sacerdotes. Entonces, llevaban túnicas. Era la vestimenta blanca. La pintaban. Llevaban aún túnicas o turbantes sobre su cabeza. Y todo era blanco. Ahora, el lino, el lino fino, es la vestimenta interior. ¿Verdad? Por eso dice aquí, claramente en 19.8, dice, y a ella, a nosotros, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Me extiendo un poquito. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, donde dice Pedro que nuestra vestimenta a las mujeres, dice que sea la interna, que no sea de ostentosa, con peinados ostentosos. Y era porque en esa vestimenta de las mujeres era pura, podemos decir, pura vanidad. Se adornaban con oro, con plata. Pedro no está prohibiendo. No está prohibiendo. Pedro está diciendo que nuestras obras deben de ser primeramente en el corazón. Y luego, estas vestimentas eran las vestiduras festivas. Se adornaban la vestimenta blanca con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero lo hermoso de todo esto es que las vestimentas sacerdotales también estaban hechas del mejor lino finísimo. Y todo esto era blanco y se teñía, la vestimenta del sacerdote se teñía de rojo y de azul. ¿Por qué de rojo? Por la sangre de Cristo que nos lava y de azul el cielo que nos lleva al cielo. Entonces, ese, en el trono blanco, Max, cuando todo esto acontezca, nadie va a poder estar en la presencia de Dios. Yoli, los vestimientos blancos en las fiestas y todo, nosotros lo miramos cuando está ya listo y todos lo tienen puesto. Está bonito para ver, ¿no? Claro. Pero, para que llegue a ese grado de estar blanco, mira el trabajo que tenía que hacer. Tenía que lavar y hacer, lavada dos o tres veces y poner ciertos jabones y líquidos para que podía. Es que era trabajo para tener ese vestimiento listo para la fiesta. Ahora, te voy a decir una cosa. Nosotros miramos que ese trono blanco Dios va a juzgar, no porque están condenados, porque los que estaban en el mar muertos que salieron ahí, estos son los condenados. Pero, el trono blanco es donde Dios va a juzgar por cada uno de los pecados hechos de los ángeles y los ángeles caídos, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Y uno dice, los niños, ¿por qué? Porque hay niños ahorita que los padres y los adultos los enseñan. Mira lo que viste el otro día en Israel, los que estaban ahí de jamás, enseñando niños a querer matar hombres, tu prójimo. Sí. Y fíjate, estos niños decían, es increíble. Yo sé que mucha gente los vio, es el noticiero cristiano. Pero, por ejemplo, estos niños decían, yo quiero morir por Allah, yo quiero ser un mártir. Y yo quiero decir, wow, yo digo, qué bonito que los cristianos anheláramos lo mismo, de ser mártires por el Señor. Pero bueno, ese sería otro tema. Aquí lo triste, en el gran trono blanco, va a ser tanta belleza, va a ser tanta pureza. Y fíjate todo lo que va a pasar, Max. Cuando se presente nuestro rey, nosotros vamos a estar con él. No olvidemos. Por eso leí en 19.8, y a ella, a quien, a la iglesia, a nosotros, a los santos del Antiguo Testamento, se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. Tanto creyente que necesita trabajar para Dios. Que no hay obras. Una cosa que también tenemos que ver, en ese trono blanco, el creyente que ya se limpió sus vestimientos y tiene lino fino, también Dios nos ha concedido a los santos, la iglesia eterna, para juzgar ángeles. Fíjense que allí vamos a estar también, allí vamos a estar ahí, juntamente con el Padre que va a juzgar, va a ser un día horroroso. Sí, sí, porque dice la palabra del Señor, dijo el Señor ahí en Juan, dice que el Padre dio todo juicio al Hijo. Va a ser nuestro rey, pero nosotros vamos a juzgar. Dice Pablo, ahí en Primera de Corintios también, en el capítulo 6, 1 al 3, dice que aún nosotros vamos a juzgar a los mismos ángeles. Los ángeles caídos, obviamente, no a nuestros consiervos, pero esa es la situación. Ahora, cuando el Señor esté en el gran trono blanco, van a acontecer muchas cosas. Por ejemplo, el cielo y la tierra van a huir, y dice ya no se ha ido lugar para ellos. Hago una pequeña aclaración. Dios no va a quemar, a pasar todo por fuego para establecer el cielo. Váyanse a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Yo di una enseñanza hace unos dos, tres semanas atrás acerca de que Dios va a acabar con todo. Va a destruir Dios todo, porque Dios es un Dios santo. Y si los mismos cielos, la misma tierra, fíjate, los astros, estamos hablando de todo, van a huir. Exacto. No va a haber ya lugar para ellos. Pero cuando todo esto, Max, todo el infierno salga, cuando el infierno entregue todos los muertos, todos ahí no van a resistir la santidad y la pureza de Dios, de Cristo, de nuestro Padre menos. Ahí es donde van a decir que Jesucristo es el Señor, y van a confesar. Toda lengua va a confesar eso. Toda rodilla se va a doblar. Cuando salgan del infierno, y dice Zacarías, dice Apocalipsis 1, dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron. Porque cuando Cristo venga en su primera venida, pues nos va a arrebatar en el aire. Cuando Él regrese con nosotros, no lo va a ver todo ojo. Claro que no, van a estar en el infierno. Bueno, hasta que Cristo esté en su trono, van a suceder grandes y maravillosas cosas, y van a suceder muchas situaciones hermosas para nosotros, y muchas promesas se van a cumplir. Amén. ¿Estás listo? Sí. Estamos listos y espero que todo el mundo esté listo. Más nos vale. Exacto. Por esa razón, estamos hablando de estas cosas. Sabes que es nuestro deber, Jolie. Nosotros no podemos estar escondiendo por no ofender, no revelar. La verdad es que muchas cosas feas, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, te voy a decir, Jolie, existe un mundo invisible, no más porque el hombre no lo puede ver, pero el creyente lo puede ver a través de la fe, a través de la revelación bíblica, a través de la revelación del Espíritu Santo, y es el deber de nosotros a mostrar a todo ser viviente sobre la tierra que ellos necesitan reconciliarse con Dios, porque si no, el tiempo se está acercando, Cristo está para recoger su iglesia. Sí. Y fíjese, tan feo es esta cosa que va a pasar, que Dios llama en los últimos tiempos la gran tribulación que el mundo nunca ha visto. Así es. Es algo feo, Jolie. Sí. Y estamos tratando de predicar para que evita ir a este lugar eterno, lugar de los condenados. Así es. Fíjate que Dios es tan lindo de veras que Él pone amor en nuestro corazón para las almas. Brevemente voy a compartir, ya lo había compartido, Max, la semana pasada, pero seguido lo voy a compartir. Sí, no, qué bueno. La visión que el Señor me mostró, o sea, fue algo real. Tú hablabas y decías cómo tenemos por el Espíritu revelación y todo. Yo veo ángeles. Amén. Tú sabes eso. El Señor nos muestra cosas maravillosas. En esta revelación, así brevemente, se puso el Señor en mi lado izquierdo y me empezó a mostrar. Les decía que como una camarita que va dando vueltas y se abrió el infierno, Max. Ay, qué feo, qué feo. Y el Señor movía, ay, se me pasó a decirles, era como un verde, un verde oscuro, pero era brillante. Fíjate, ahí están. Yo creo que por el fuego como que brillan. Dice la palabra del Señor en Marcos que todo sacrificio será salado con sal. Todos los sacrificios. Entonces, esta gente, hablando del infierno del Señor, esta gente está preparada, los que salen sin Cristo, para ser sacrificados. Y es un sacrificio que se salan con sal. Fíjate qué tremendo. ¿Y qué vistes? ¿Vistes gente? Entonces, no. Cuando se abre el infierno, yo se abrió. Estábamos, el Señor y yo, estábamos ahí presentes y el Señor me mostraba. Pero yo con la camarita, el Señor le movía la camarita y de acá empezaban a surgir más. Las gentes, las almas salían, gritaban. No, no gritaban. No los oí gritar porque no podían. Porque se hace cuenta como que un fango cenagoso se apoderaba de ellos. No podían respirar. Estaban ahogándose. O sea, sienten la muerte constantemente. Ese es horrible. La gente que sale de aquí y luego de repente había muchas víboras. Aparecían víboras. Salían del infierno de las víboras grandotas y los asfixiaban y empezaban a volar murciélagos. Fue horrible. Y te voy a decir brevemente. Nuestro hijo Yachua, él tuvo una visión como a los cuatro o cinco años. Él duró, estábamos en oración y después de un ratito, él llegó y dijo, mamá, un demonio, un demonio. Le digo, ¿qué pasó, mi hijo? Dijo, míralo, ahí está. Y me señalaba, me señalaba. Y él dice, dice Yachua, que era como murciélago. Y se paseaba y venía. Bueno, esa es otra historia. Pero la cosa es que había murciélagos. Los dices ahí en el infierno. Hay lleno de murciélagos, Max. Horrible. Y otros animales, horribles y espantosos. Yo les aconsejo en el nombre del Señor, no vayan a ese lugar. Arrepintámonos de todo nuestro corazón. Y muy seguido me van a oír compartiendo esto porque Dios ha puesto un amor en mi corazón, una pasión por las almas. Por eso Dios nos da estos temas, Max. Yoli, la Biblia muestra y habla, si lo vas contando, Jesucristo predicó y refirió del infierno 70 veces en el Nuevo Testamento. En los cuatro evangelios, 70 veces habla más del infierno, del cielo. Entonces, y hay muchos diferentes lugares, mencionaste muchos lugares. Todos esos lugares hablan del mismo lugar que nosotros conocemos, el infierno. Pero lo que es, es esto. Dios tiene reservado un lugar que se llama la segunda muerte. Es el lago de fuego y azufre, intenso fuego. Y allí es el lugar de sufrimiento, el lugar donde Dios va a imponer el juicio por cada pecado. Cada uno que quebrantó la ley de Dios y la santidad de Dios, van a pagar eternamente. Cuando hablamos de muerte, tenemos que ver que estamos hablando, no de la muerte aquí que conocemos en la tierra. Hablamos de la muerte espiritual, en la mente de Dios. ¿Qué tipo de muerte es eterna? Es sufrimiento, es condenación. Esa es la muerte en realidad. Y te voy a decir algo, la misma muerte es espantosa, Max, espantosa. Este es un minuto que nos queda, que queremos orar, obviamente, los que quieran arrepentirse, entregar su vida al Señor. Vamos a hacerlo, es un tiempo muy propicio para hacer esto. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, por esta oportunidad preciosa, magnífica, Señor, de presentar esta palabra tan bella, Señor, pero Espíritu Santo, tú, mi Señor, eres el que convences, el que redargulles de pecado. No somos nosotros, pero tú sabes que amamos las almas, Señor, y por eso predica, enseñamos también de esta manera. Gracias te damos, mi Rey, en esta noche, por tu compasión, amor y misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones, les amamos en Cristo.